Un fino vinito para platicar, relatos de mi vida voy a recordar Sangre Michoacán entre sus venas, trae el moral muy lleno de penas Pero no sabe rajar, ay si se la pelara Odio las traiciones y no es para más, falsas amistades he dejado atrás Pocos son los que traigo conmigo, sin andar haciendo tanto ruido Mi familia es primordial, con ellos hasta el final Un corrido mío ya quería escuchar, harían las anécdotas para contar No todo ha sido color de rosa, muy oscura se puso en la cosa Cuando partió mi papá y mi hermano por igual Y como dijo la MC No todo ha sido fácil Y así suenan los de la mata Y puro Michoacán vale Mis hijos, mi fuerza para continuar En buenas y bajas están pa' apoyar Aunque no lo crean, batallamos Malas rachas también le topamos, pero no echamos pa' atrás Pa' adelante no hay de más Pa' amarrar un trato hay que negociar Varios calendarios se llenaron ya Esta vida no solo es trabajo En mis ratos como me relajo La vida hay que disfrutar En cualquier rato se va Un corrido mío ya quería escuchar, harían las anécdotas para contar No todo ha sido color de rosa, muy oscura se puso en la cosa Cuando partió mi papá, mi hermanito por igual Y como me這是 mi papá, mi hermanito por igual No todo ha sido color deworm Gracias por ver el video.